¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas insertar de forma correcta el estilo Vancouver a tus archivos de Word. Nos vamos aquí a referencias y aquí desplegamos la lista y como puedes ver, no aparece el estilo Vancouver. Entonces te voy a dejar en la descripción. Ingresamos y aquí escribimos esto. AppData. Vamos a aceptar y nos lleva directamente a la carpeta de AppData ubicada en la carpeta Usuarios. A partir de aquí, seguimos la ruta indicada. La misma que nos indica Roaming, Microsoft, Bibliografía. Ingresamos entonces Roaming, Microsoft, Bibliografía. Ingresamos a estilo y aquí vamos a pegar este archivo Vancouver.xsl Copiamos con Control-C y pegamos con Control-V. Ahora cerramos nuestro archivo abierto de Word. Abrimos nuevamente. Ingresamos, nos vamos a referencias y como puedes ver, aquí en la parte final, ya tenemos el estilo Vancouver. A partir de aquí, puedes seleccionar el estilo Vancouver, insertar las citas y posteriormente hacer de forma automática las referencias con estilo Vancouver. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video. Suscríbete al canal para que seas tú el primero en ver los videos que vamos a subir más adelante. Hasta un siguiente video tutorial.